¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la verdad? ¡Vamos! 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 ¡Aguéization es una clave… ¡ ¡Aguérez! Ya voló para acá, ya voló para acá, ya voló para acá. Cuando vuelva ya tú sabes, vamos a hacer la vuelta. Cuando vuelva, cuando acabe, ya no puede ser, ya tú sabes. Correga el mundo por la pared, vamos a hacer con un son. Con ayuda, con la pared, sin cuarenta libre. Yo, 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 yo. El niño ya te ha ido, te ha ido, te ha ido. ¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad?